Se aprobó más que nada por unanimidad que Enrique Carlos Setiene Pérez del Río pues sea el candidato de unidad a la rectoría de la máxima casa de estudios en Tamaulipas. Por acuerdo de la Honorable Junta Permanente de la Universidad Autónoma de Tamaulipas se llevó a cabo la asamblea, le decía, la asamblea universitaria en cumplimiento al artículo 28, fracción 1 del Estatuto Orgánico de la Universidad, en donde se presentó la convocatoria de apertura al proceso de elección de rector así como los tiempos y las formas establecidas en la reglamentación universitaria en el punto de asuntos generales, fue donde, de la sesión, fue de la sesión plenaria pues ahí la totalidad de los directores de los planteles se pronunciaron en favor de una candidatura de unidad en la persona de Enrique, de Carlos. Enrique Carlos Setiene Pérez del Río, expresando su respaldo unánime y destacando su trayectoria y el amor por la universidad. Lo anterior a la espera de que en su oportunidad y de acuerdo a lo que establece el Estatuto Orgánico, se ha investido como candidato y representante en su momento ante la asamblea. Su propuesta, se ha presentado ante la asamblea su propuesta de desarrollo y ante la junta permanente nombrada en la asamblea del pasado 10 de septiembre así se dio a conocer y bueno, se señalaron las fechas respecto al proceso electoral con lo cual se estableció que el primero del primero al 8 de octubre se recibirán las propuestas de candidatos con el respectivo plan de desarrollo. Esto bueno, pues ya quedó con esta candidatura de unidad y el 14 de octubre se presentará en asamblea universitaria las propuestas recibidas y plan de desarrollo. Las votaciones se realizarán el 23 de octubre y el 28 del mismo mes será el cómputo general de los votos, mientras que el 29 de octubre la junta permanente informará los resultados del proceso con la declaratoria de rector electo. La junta permanente está integrada por una serie de personalidades personajes como Jesús Lavín Berástegui, Jaime Arredondo Lucio y Gloria Acevedo Porras, directores de las facultades de Comercio Victoria Unidad Académica Reynosa Rode y la Facultad de Enfermería Tampico respectivamente así como por los estudiantes Leopoldo Jesús Boeta González Jorge Alberto Ruiz Franco y Beatriz Medellín Cabrera representantes de cada una de las tres zonas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas ahí está el proceso para suceder, para la sucesión de José María Leal Gutiérrez en la Universidad Autónoma de Tamaulipas es candidato de unidad Enrique Carlos tiene Pérez del Río Sonido de Fáticho se проводan en junta de terapia, empieza a pensar si están en condenadas